Facundo Parada, Sosa, ahí va encimándolo, Facundo Parada, sigue Sosa, se hace el espacio como para meter el centro, está muy tapado como para ver qué es lo que hace, logra tocar entonces para Bosquillo, Antoni Sosa, otra vez el Ebro 17, inteligente, logra tocar para Lofreda, Lofreda hacia adelante para Fabricio Fernández, va cerrando Villanloa, se la lleva entonces Fernández, ahí va Fernández, está en el área, qué error defensivo el envío para Leu, lo tiene, gol, gol, de Progreso Leu, Leu señores aprovechó la pelota y un horror en el fondo del bicho, se la robó totalmente y muy tranquilo Fabricio Fernández y coloca entonces el pase para que Leu defina el partido y comienza a cerrarse el encuentro en el complejo de los bichos, gana Progreso 3 a 1 con el gol de Leu pero todo fue de Fernández que vuelve a ser el mejor jugador de Progreso en la tarde de hoy miren todo lo que va a hacer, primero ir a pelear una pelota que parecía perdida y la va a ganar y después el resto, va a juntar jugadores del equipo rival ahí junta 2 o 3 y la suelta en el momento justo para dársela a Leu, es perfecto perfecto, lo del número 21 que es de las muy buenas apariciones que ha tenido en el campeonato uruguayo nuestro torneo, este número 21 la pelió acá sin falta, perfecto, además en el tramo final de partido cuando ya resto físico es lo que va quedando y en el momento justo la suelta de derecha para la definición de Leu y cerrar el...